Hola, muy buenas tardes. Hoy los saludamos desde el municipio de Bochalema, en Norte de Santander, donde en horas de la mañana se llevó a cabo el lanzamiento de la décima versión de la Feria Microempresarial Estudiantil, un evento que durante 10 años ininterrumpidos ha venido realizando en el Colegio Andrés Bello del municipio de Bochalema. Invitados especiales de varios departamentos, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Arauca y Boyacá. Por supuesto, se destaca la no presencia de los departamentos de Boyacá y Arauca, precisamente por la situación vial que se vive y la situación de lluvias que ha tocado las carreteras de este departamento. Bueno, esta es la décima versión de la feria que el Colegio Andrés Bello realiza. Yo creo que ha sido importante a lo largo de estos años, donde se ha podido darle la importancia a los jóvenes para que ellos desarrollen sus habilidades en lo que corresponde al emprendimiento, a mirar que a través del proceso investigativo ellos pueden llegar lejos. Esto de crearse ellos a través de asociaciones, a mirarse al futuro de lo que ellos quieren, yo creo que ha sido importante. Y no solo las instituciones de Norte de Santander, sino las que han venido a acompañarnos. Más de 30 hoy en esta versión, 30 instituciones educativas de diferentes departamentos que han venido a acompañarnos. El gobernador de Norte de Santander aprovechó para confirmar la noticia de proyectos viales importantes para Cúcuta y su área metropolitana. En una reunión que tuvimos con el señor presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, el doctor Andrés, se nos comunicó. Una labor que veníamos trabajando desde hace muchos años, desde que nosotros llegamos a la gobernación, junto con algunos congresistas, junto con el comité intergremial, con los miembros de la Cámara de Comercio, en lo que respecta primero a la vía Cúcuta-Pamplona en doble calzada y Pamplona-Bucaramanga en tres carriles. Y otros temas importantes, como fue la consecución del intercambiador o deprimido en la altura, en lo que corresponde la vía Cúcuta-Alzulia, en conexión con el anillo vial occidental. De igual manera, en lo que corresponde al cruce entre el intercambiador del anillo vial occidental con la vía que nos conduce a Puerto de Santander, no se va a hacer un deprimido, pero se va a hacer una glorieta ampliada para que los transportes de carga pesada puedan tener el giro sin ningún inconveniente. Inicialmente, con el evento educativo, lo que se busca por parte de la Secretaría de Educación Departamental y del Gobernador es precisamente incentivar la productividad de los jóvenes que terminan y, por supuesto, que son los representantes de cada uno de sus colegios en los departamentos. Es toda la información que tenemos desde el municipio de Ochalema. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.